What a creation No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Seré un placer que me dejaras acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Solo déjame acercarme, aunque sea un poco más Ay, mira como a mí me tienes y me puedo ya aguantar Ay, casi sentir a besarte, no tanto imaginarme Quisiera ser yo quien te dé calor y la noche acompañarte No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Seré un placer que me dejaras acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Si solo me dieras una noche y yo, el mar y el tu frío y seríamos fuego Cuando estemos muestros en la pasión, que nos incita comenzar de nuevo No es que tú me saques de la realidad Siendo bien oscura empiezo a imaginarme No sería de mí si pudiera probar todo tu cuerpo y en la noche tu lado quedarme No puedo entender cómo el mundo cambia cuando te veo No quiero ver tu sonrisa que a mí me lleva al cielo No puedo entender cómo el mundo cambia cuando te veo No quiero que seas mi mujer No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Seré un placer que me dejaras acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Te tienes que arriesgar